Buenas tardes, ¿cómo están? Otro video más para ustedes, como siempre, cada semana, cada mes, estamos siempre pensando en ustedes para orientarlos de la mejor manera posible y que puedan saber qué se viene para Chile y para ustedes también. Vamos a ver el día de hoy entonces lo que había quedado pendiente de ayer. Ayer hablamos acerca de si iba a salir alguien para obviamente ayudar a Chile a resurgir de las llamas, cierto, del maligno, pero lamentablemente salía que no. Y vamos a ver el día de hoy si realmente quizás el mandamás tendrá a lo mejor una enfermedad o algo grave que pueda terminar su mandato dentro quizás de este semestre y vea la posibilidad de que quizás alguien lo reemplace, ¿ya? Esa sería muy buena pregunta. Vamos a ver entonces si va a haber alguien que reemplace al mandamás, si va a terminar su mandato, si se va a retirar por alguna enfermedad, ¿cierto? O entre otras causas, ¿qué dice el tarot? Se retirará el presidente Boric dentro de lo que queda del año, ¿cierto? De septiembre a diciembre habrá un retiro de él. ¿Qué dice las cartas? Él quiere, me sale acá, él quiere, me sale aquí la huida, la huida. Le da miedo porque no quiere como perder su valía, no quiere a lo mejor pensar que todos los demás digan, ah, no se la pudo, no logro más. Y bueno, él trata de seguir luchando por mantenerse, mantenerse acá, pero por él quisiera. Está bajando los brazos, está bajando los brazos. De repente igual trata como de levantarse con fuerza, con coraje, pero con el caballo de oros como que ya está colapsando, ya puede haber algo ahí que pueda quizás no mantenerse, no mantenerse porque me sale el carro. A lo mejor tenga que pedir licencia o algo por el estilo porque él me sale que quiere mantenerse, pero está de repente tan colapsado por este nuevo inicio, esta nueva etapa en su vida, que de repente no sabe qué hacer. Y yo creo que en el fondo lo que él quiere es mantenerse siempre cuando las cosas estén bien y se solucionen. No veo que haya un reemplazante aún dentro de este año. Yo creo que igual él se mantiene y quizás está evaluando en su cabeza cómo hacer su huida, cómo planear su huida. Pero por el momento no se ve, por lo menos, que se vaya aún. Se mantiene, solamente está como analizando, viendo qué hacer, cómo poder salirse de acá, a lo mejor con enfermedades diversas que quizás él comience a manejar en su mente y pueda ahí tener estrategia para tomar licencias o para darse un tiempo para él y pensar mejor las cosas. Eso veo yo. Bien, también uno de ustedes nombró acá, que me dio tanta risa, que estamos armando casi en este canal una represalia contra el mandamás para que salga, que es una gravedad enorme. Les quiero decir algo muy claro y sobre todo si tú me estás viendo de nuevo, la persona que me escribió. ¿Ya? Acá estamos libres todavía. Si tú crees que tú estás en dictadura o tú crees que esto no se debe hacer, entonces tú estás equivocado porque estamos hablando con la ciudadanía y el pueblo de Chile. Por lo tanto, si tú estás de parte de ellos, no deberías estar ni viendo este video, ni entrando en este canal, porque acá solamente hay gente que quiere libertad de Chile, que quiere salir de esto, porque si tú estás ciego también y no quieres eso y te quieres mantener con este desgobierno, eso allá tú. Pero los demás que están acá y que apoyan este canal, sí quieren un cambio y por eso están acá. No estamos para alarmar, estamos para orientar a las personas de una mejor manera posible. Así que nada que ver eso de que estamos armando cosas porque al final el desgobierno se lo hace solito. No necesita otras personas para que uno dirija a las otras personas. El desgobierno se lo está haciendo solito todo lo que podría venir, sea a través de marchas, sea a través de revueltas, sea a través de muchas cosas, pero el mismo se lo está haciendo, no otros canales, no los canales que apoyamos a la gente, no. Las evidencias están, ¿ok? Bien. Aclarando esa situación, ya porque no me gustan esas personas que son cizañeras, como digo, y si tienen fundamentos válidos que lo digan, pero acá están permitidas las personas que pueden emitir opiniones, no hay problema, pero con fundamentos válidos, ¿ok? Ya. Quiero saber si, ¿qué va a pasar con el tema de, a lo mejor, de esto, de las revoluciones? Porque realmente no es que estemos llamando a eso. ¿Qué va a pasar? Parece que hay gente que ni siquiera lee entre líneas, lee como los niños de forma concreta, y después comienzan a preguntar incluso lo que ya hemos respondido en el video. Ya. Hay gente que no escucha bien o no tiene comprensión lectora, ni comprensión auditiva que le llamamos. ¿Ya? Entonces, hágase ver ahí con un especialista que lo ayude a nivel general a hacer, a tener más desarrollado el intelecto y poder ver más allá de lo que escucha, porque realmente hay personas que solamente son literales. ¿Ya? Literales. Bien. Me preguntaron por el 11 de septiembre, ¿qué va a pasar? Ya lo dije. Preguntemos por el 18 de septiembre, ¿qué va a pasar? Porque ya estamos casi en esa semana que va a pasar en el 18 de septiembre. Felicidades a todas las personas que están de cumpleaños este mes. También felicidades a todos que están ahí de cumpleaños en el mes de la patria. Me incluyo. Soy patriota. No tanto en la fecha, pero estoy ahí en el límite. Pero vamos a ver cómo se aspecta el 18. ¿Cómo se aspecta el 18? Toda mi gente bella. Bueno, mucha gente va a estar ahí, obviamente, haciendo sus fiestas patrias, ¿cierto? Reunirse con la familia. Pero todo el tema de la parte económica y que todo sube. Las papas suben, pero dicen que van a bajar. Así que, ojo. Y también el tema de los precios de las carnes. Todo eso le va a repercutir a la ciudadanía con el loco. Van a estar a la deriva. Van a tener que, como digo yo, comprar de antes. Y yo lo dije en otro video. Compran de antes. Entonces, ahorren, guárdenlo en el refrigerador, en el freezer para que dure más y lo puedan sacar en septiembre. Porque se aprovecha también, obviamente, porque están todos los valores suben por las fiestas patrias. Entonces, aprovechen de comprar antes, ¿ya? Las familias se van a reunir. Van a tener rabia por este desgobierno. Van a seguir hablando de esto, de los cambios. Van a haber cambios a nivel general, a lo mejor de muchas cosas. En el 18 de septiembre va a ser su discurso de las reuniones. De que van a mejorar esto, que van a mejorar aquello. Que las leyes van a mejorar. Que hay decretos nuevos. Que la patria, que Chile, que viva Chile. Van a comenzar así. Y para tener más apoyo, me sale acá. Para tener más apoyo de la gente. Eso quieren lograr con eso. Pero no lo van a lograr del todo. Porque saben que ellos son traicioneros. Ya, a pesar de las palabras tan bonitas que pueden hacer. No lo van a lograr del todo. Se van a sentir estancados ahí en esa situación. Quizás las familias se van a sentir poco apoyadas en ver este desfile también. Ya que quizás pueden estar alejados. No como antes de verlo. Para evitar que les diga cosas. Al igual que el del 11 de septiembre. Cuando haga su discurso. ¿Ya? Aquí van a tener que tener acuerdos. Incluso, quizás con militares. Si se ponen mal a la cosa. En relación a muchas personas que quieran quizás, como diríamos, romper o hacer algo para que no funcione. ¿Ya? Y aquí puede haber otro tipo de problemas que al mandamás quizás no le va a gustar. Porque me sale aquí la torre. Voy a bajar un poquito la cámara. A ver, me sale la torre. Que algo le pudiera suceder de aquí al 18 o 19. Pero él es tan astuto que capaz que diga. No sé. Que lo van a hacer en un recinto bien privado. ¿Ya? Como siempre lo ha hecho. Entonces, al final, no hay mucho que hacer. Porque él manda. Él dirige. Él quiere dirigir la orquesta. Sin preguntar. Sin pedir opiniones. ¿Ok? Bien. También, yo hablé el tema de la doctora Cordero. Que de nuevo sale en la mira. Ella estaba ayudando a una persona. Con un tema de salud. ¿Ya? Y en la Cámara de Senado. ¿Cierto? De diputados. Estaba ella mencionando en estos días. O la semana pasada. De que estaba ayudando a alguien. Sobre todo a los de tercera edad. A sacar adelante su salud. ¿Ya? Ya. Incluso ella. Como tiene conocimiento al respecto. Podía controlar el tema de los remedios que pueden tomar. Y ella tiene tanto conocimiento. Que sabe que remedios como quetapina. Entre otros. En altas dosis. Puede ser perjudicial para otros. Otras consecuencias. Otras enfermedades. Y ella lo que dijo ahí en ese relato. Que no la dejaron hablar. Fue porque ella dijo. Yo le bajé. De 20 miligramos. Por decir algo. Lo bajé a 10. O a 15. No recuerdo bien la dosis. Pero lo bajé con el fin. De que esta persona. No tuviera todas las consecuencias. Que hace tener la quetapina. Aparte de ayudar. Obviamente a dormir. Y otras cosas que también ayudan. Pero también tiene consecuencias negativas. En el cuerpo. Como dolores de cuerpo. ¿Ya? Y esta señora. Obviamente dijo. Ya. Le disminuyó la dosis. Y se sintió mejor. Y estaba diciendo eso. Y le sacan. El teléfono. O sea. El micrófono. Mejor dicho. ¿Por qué se lo sacan? ¿Saben por qué? Porque como todo. Yo he dicho. Que muchas cosas son malas. Y también algunos remedios. Sin la debida. Sin el debido control. ¿Cierto? De un médico experto. Si no saben tomarlos bien. Con la dosis adecuada. Esos remedios. Como quetapina. Entre otros. Pueden hacer. Que tú tengas. Otros efectos secundarios. Porque nadie lee la letra chica. Confían tanto en los médicos. Ellos también se pueden equivocar. Y tienen que leer la letra chica. Y preguntar al médico. O tener dos o tres opiniones. ¿Ya? Como lo hace también la doctora Cordero. De ayudar. Y ver los resultados. Que son positivos. Sin embargo. En ese lugar. La callan. La callan. No la dejan hablar. Porque ella sabe mucho. Sabe mucho. Y lamentablemente. No quieren que la gente. Ya. Los ciudadanos. Comunes corrientes. Como tú y yo. Sepamos más de la verdad. Detrás. De muchas cosas. De alimentos. De medicamentos. Entre otros. Entonces. Comprenderás. Cómo. Se ensañan. Con gente. Que sabe. Y no la dejan hablar. Yo quiero saber. Cómo estará la doctora Cordero. Con este tema. Y otros. Dentro de este mes. Lamentablemente. Los que saben harto. No pueden hablar. Los callan. Les ponen límite. Y así. Se van a quedar. La doctora Cordero. Está casi como el mandamás. Como que le gustaría salir de ahí. Porque no la dejan. Hace lo que quiere. La torre. Sabe que todo se desmola. Le gustaría huir. Está a la deriva. Y quiere un cambio. Pero quizás. Todavía se mantiene. Porque quiere resolver. Este tema de justicia. El tema de la. De lo que ella está solucionando. Con lo que le están haciendo. Además. En el desgobierno. Y ella. Está tratando de solucionarlo. La rueda de la fortuna. Gira a favor de ella. Porque ella. A pesar. De todas las dificultades que tiene. Es una mujer. Que va a sacar adelante. Este proceso. Cueste lo que cueste. Pero se nota. En una situación estancada. Bloqueada. Le ofrecen soluciones. Para la resolución. De los problemas. A nivel judicial. Le da rabia. Le da enojo. Pero tiene. Una solución. Para ello. Porque está resguardada. Por un buen profesional. Un buen abogado. Ya. Va a tener una buena solución. Solamente lento. Pero seguro. De todas maneras. Hay cosas que resolver. Que requieren tiempo. Requieren paciencia. Porque. Puede tener. Varias querellas. Por acá. Por allá. Tiene que obviamente. Tener el conocimiento adecuado. Cierto. El tiempo. Le dará la razón. De todas maneras. Pero acá. Le sale. De que. Pueden lograr algunas cosas. Este año. Y otras no. Con el somos sacerdote. Que sería. Gente experta. En el tema. De abogado. De leyes. Pero con paciencia. Porque no lo va a lograr. 100%. Ya. Todo es largo. Ustedes saben. Aquí en Chile. Así que. De aquí al otro año. Seguramente. Va a solucionar más cosas. En relación a eso. Y tener la protección adecuada. Para que no sigan. Faltándole. Al respeto. Y que tenga. Obviamente. La. La posibilidad. De decir. Su pensar. Y de hecho. Bueno. Uno de. De esas personas. La defiende. Y le dice. Que ella. Todavía. Puede decir. Sus opiniones. Sus cosas. Porque. Está en proceso. Cierto. Está en un proceso. De investigaciones. Todo esto. Y todavía. Entre comillas. No la culpan. No la culpan 100%. Están investigando. Bien. Bueno chicos. Si les gustó. Denle like. Comparte este video. Vamos a seguir haciendo. Más dinámica de tarot. Déjame tu comentario a ti. Aquí. Tu pregunta. Acá también. Para yo seguir haciendo. Dentro de esta semana. O la próxima semana. Más videos. Tan interesantes. Con preguntas. Que. Mis seguidores. Si tú eres nuevo. Te invito a ver. Otros videos. Ponte. Al día. Suscríbete. Toca la campanita. Para que te. Avise YouTube. Que yo subo videos. De lo contrario. Te pierdes los temas. A tratar. Ya. Un abrazo enorme. Espero que estén. Súper bien todos. Ánimo. A toda la gente. Que quiere que Chile. Brille. Vamos a seguir orando. Y rezando. Toda la semana. Para que haya. Una luz de esperanza. Y pueda haber. Un cambio positivo. Ya. Después. Bueno. Vamos a preguntar. También. Cómo se ve diciembre. Con el tema de rechazo. Ya apruebo. Y así. Muchas preguntas. Que tienen que pasar. Y acontecimientos. Semanales y diarios. Cuídate. Que estés muy bien. Un abrazo. Enorme de corazón. Bendiciones. A ti. Y nos estamos viendo. Dentro de esta semana. Chau, chau.